Cayetano Rivera participó en la segunda jornada de homenaje a José María Manzanares, en el 50 aniversario de su alternativa. Eva González está feliz de que su marido, Cayetano Rivera, ya ha vuelto a los ruedos, después de muchos meses sin poder participar en ninguna corrida por culpa de la pandemia. Y no es que a Eva le entusiasme el tema de que Cayetano se juegue la vida ante un morlaco de 600 kilos, pero ella sabe que su profesión le hace feliz a su marido y nunca le pediría que la abandonara. Eva González por su parte, no ha dejado de trabajar, ya que no solo ha grabado la voz y la voz Kids, sino que también ha tomado parte en otros proyectos como el último videoclip de Antonio Orozco o la presentación de las medallas de Andalucía. Fue precisamente tras este acto, celebrado el pasado 28 de febrero, cuando Eva se mostró muy preocupada por el hecho de que, por la pandemia, todo el tema de los toros estuviera totalmente parado. Ahora las cosas han cambiado y parece que todo vuelve a la normalidad. A lo largo de todo este tiempo, Cayetano no ha dejado de entrenar para estar a punto en su regreso, pero también ha grabado un programa de televisión y ha vivido preocupado todo el tema de Cantora. La herencia envenenada, que como hijo de Pakirri, le ha salpicado. Además, ha visitado a sus hermanos Fran Rivera y Kiko Rivera, con quienes fue a visitar a su tío Riverita, fallecido hace unos meses tras una dura enfermedad. Precisamente Cayetano no pudo asistir al sepelio de su tío por encontrarse en cuarentena. El marido de Eva, pese a haber dado negativo en el test, estuvo en contacto con un contagiado por lo que tuvo que permanecer aislado durante 14 días. También se prepara para sacarse la licencia de piloto de aviación y, por supuesto, ha podido disfrutar de su hijo Cayetano, que ya tiene tres añitos. Vamos, que aburrido no ha estado. ¡Gracias!